Hola, mi nombre es María, bienvenido. Hoy estoy haciendo un video corto de hacer un pom-pom que voy a usar para mi decoración de Navidad, Happy Thanksgiving Day. Gracias por ti y toda tu familia. Hola, le habla María. Estaré hoy haciendo un video corto, haciendo unos pompones, va a ser muy rapidito. Aprovecho para felicitarles hoy en el Día de Hacienda de Gracia, que la pasen muy bien junto a toda su familia y hacia adelante. Siempre en las manos del Señor. Always in God's hands. Thanks for all your support. Gracias por todo su apoyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.